Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en Espacio Más de Entrevistas. Y hoy estamos desde el otro lado del mundo, estamos en Costa Rica, conociendo para conocer a Emilio Fabi. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Muy bien, Oriol. Muchísimas gracias por este espacio. Y aquí estamos contentos, listos para poder dar información que genere ayuda y colaboración y desarrollo a todos los que te están escuchando el día de hoy. Qué bueno, eso es fantástico, aportar valor a la audiencia. Te presento, tú eres informático de profesión y también licenciado en Administración de Negocios, Speaker Internacional. Antes me hablabas también de un proyecto muy chulo que lo diremos al final, así también dejamos ese pequeño punto de curiosidad a la gente, una conferencia donde vas a participar. Además también has sido, y eres Sales Director, experto en Customer Service, Employee Experience, Channel Management, Liderazgo, eres también Trainer y Trainer. Y ahora también estás proyectando y estás también creando ese proyecto tan chulo, esa marca de Living for Coach y también tu propia marca personal de Emilio Fabi. Emilio, una larga trayectoria. Me gustaría preguntarte cómo empezaste en el mundo de los negocios. Cuéntanos. Yo te lo voy a decir así, yo lo digo siempre cuando tengo entrevistas, ¿no? Yo era la persona más aburrida del mundo. Yo era de esas personas que decía, bueno, yo quería estudiar informática. Tú me acabas de decir que soy informático. Yo quería estudiar informática. Yo me veía toda mi vida detrás de un escritorio programando, programando. Me comencé a buscar trabajo por todos lados, no conseguía. Y el primer trabajo que conseguí después de dos años buscando trabajo para ayudar a la familia, a pagar la universidad, era en ventas. Bueno, algo dio esta persona en mí que yo no había visto en aquel entonces y comencé a desarrollarme. Pero yo dije, bueno, típico. Cuando tú le preguntas a la gente o al empresario de hoy, para poder tener un negocio exitoso tienes que saber vender. Y mucha gente te dice, es que yo no sigo para vender. Es que yo no nací para ser vendedor. Es lo que más uno escucha en todos lados, ¿no? Y yo parto de lo siguiente, y es que todos nacemos vendedores. Definitivamente. Cuando tú hablas de tu programa con tus compañeros, con tu audiencia, cuando tú hablas de tu carro, cuando tú hablas de tu familia, cuando tú hablas de tu entorno, de cualquier cosa, de unas vacaciones que hayas pasado, uno de una u otra manera está vendiendo indirectamente esa experiencia o esas cosas que tenemos o estamos describiendo en un momento determinado. El tema es que a veces no somos conscientes de que nuestra vida consiste, valga la redundancia, en vender. Cuando quieres buscar pareja, te vendes como persona. Te vendes ante las amistades. Al final nos vendemos. Ahora bien, la diferencia entre un vendedor normal y un vendedor exitoso es que para llegar al éxito necesitas prepararte. Necesitas hacer capacitaciones, aprender técnicas, habilidades que probablemente no hayas descubierto como individuo. Entonces, todos nacemos vendedores y nos volvemos profesionales en la medida que nos formamos y nos vamos desarrollando. Entonces, ¿qué me tocó a mí hacer en ese momento? Bueno, yo dije, ¿qué habilidad tiene un vendedor? Hablador, le encanta codiarse con las personas, tener buenas relaciones, no le tiene miedo escénico, puede hablar con cualquier persona, exponer cualquier producto. Entonces, estas son las cosas que a mí me faltan. ¿Qué voy a hacer para desarrollarlas? Y entonces, como estudié oratoria, estudié PNL, hice teatro, hice teatro, y me tocó más de una vez estar en la calle actuando en el teatro porque eso formaba parte del desenvolverme. Una práctica. Al final, nosotros nos construimos de acuerdo a nuestro objetivo y hacia dónde vamos. Siempre tenemos que tenerlo claro y en base a eso desarrollar lo que tenemos que aprender para llegar a donde queremos estar. De lo contrario, seremos un vendedor promedio, digamos. Y en el negocio y en nuestro negocio pasará lo mismo. Seremos promedio. Totalmente. Con lo cual, algo que realmente hiciste que era de mucho éxito o algo muy exitoso es que hiciste un análisis propio de cuáles eran tus puntos fuertes y tus puntos débiles, que al final es la clave para cualquier progreso. La conciencia. Claro. Tienes que entender, bueno, ¿qué me cuesta? Me cuesta hablar con gente. ¿Qué necesito hacer para esto? Me cuesta llegar a un sitio. Bueno, me he vuelto el que llega a la fiesta y soy el que anima a la fiesta y termino ya. Uno va cambiando. Y eso no quiere decir que es que finges o dejas de ser quien eres. En algún momento te provoca estar solo porque hay gente que le gusta también estar sola cada cierto tiempo. Pero tú vas construyendo a esa persona. Nosotros somos seres programables. Exacto. Nosotros, la manera como tú y la gente que nos escucha concibe, por ejemplo, lo que es el amor, es basado en cómo fueron programados. ¿Y cómo fueron programados? Bueno, ¿qué vieron en relación al amor desde que nacieron? Cuando fueron adolescentes. En su entorno, en la casa, en los primos, en la familia, en sus relaciones, en el colegio. Y en base a eso, a uno se le formó un concepto. Y uno cree que el amor es de tal manera. Ahora bien, puedes mejorarlo, no puedes mejorarlo. Todo depende de lo que uno quiera hacer. Yo siempre digo, y lo traigo a colación, porque en estos días iba a hacer un video sobre eso. Ves muchos coaches que hablan y dicen, sé tú mismo. Tienes que aprender a ser tú mismo y que te valga lo que diga la gente. Mira, en cierto punto, yo te diría, está bien que no vivas de lo que los demás digan de ti. Pero ahora, si ser tú mismo te genera un problema de relación, si ser tú mismo te aparta de las personas, si ser tú mismo te genera un divorcio, si ser tú mismo te genera un problema con tus hijos, si ser tú mismo te genera X cosa y no te ayuda a avanzar, por Dios, no podemos ser tú mismo. O sea, tienes que cambiar. Hay que evolucionar. Y que vas a fingir y vas a ser otra persona a partir de ahora. No, pero si yo sé que el ser yo mismo, entonces yo tengo excusa para y me estoy apartando del mundo y no estoy progresando, ojo, hay que hacer una parada. Epa, ¿qué está sucediendo? Ser yo mismo como que no es muy bueno. Entonces, la pregunta es, ¿eres el padre que quieres para tu hija? ¿Eres el hijo que quieres para la mamá de tus hijos? ¿Eres el empleado que quieres para tu empresa? Entonces, comienza a evaluar y realizar y en base a eso generas, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? Entonces, claro, hoy el ser tú mismo no se esconde bajo la figura de que si le gusta bien, si no, no. Yo soy así. El que quiera 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 que adentros y eso supongo que es el gran reto porque nos da miedo a veces el hecho de decir, ostras, y si empiezo a rebuscar y encuentro cosas que no me gustan o me siento incómodo saliendo de esa zona cómoda, zona conocida, esa famosa zona de confort y yo la llamo que es otro engaño también del mundo sal de la zona de confort, salir de la zona de confort a todo el mundo le asusta porque es irte a lo nuevo ahora bien, hay maneras de estar del punto A al punto E sin que sea tan frustrante y tan complicado, te doy un ejemplo lo llamo ampliar la zona de confort, no salir es decir, a mi no me gusta correr si yo mañana quiero correr 100 kilómetros o 20 kilómetros de una maratón, de una media maratón yo no puedo brincar de hoy del punto A al punto E y aparecerme en la maratón va a ser imposible, algo me va a pasar no estoy preparado para eso, me frustra me va a dar miedo, voy a tener todos esos miedos que me van a rodear que me van a prohibir poder hacerlo, ok ahora, ¿qué necesito hacer yo si quiero ir a los 20 kilómetros? bueno, yo no corro primero revisar mi salud física entonces después, ok, ¿qué puedo hacer? empezar a caminar 100 metros 200, un kilómetro cuando ya camino media hora al día a la semana comienzo a caminar a un paso más rápido y después dentro de dos semanas un poquito más rápido después le pongo un poquito de trote cuando te pones a ver sin darte cuenta saliste de tu zona de confort pasaste del punto A al punto B y al cabo de 3, 4, 5, 6 meses dependiendo tu preparación pudiste correr una maratón de 20 kilómetros entonces, salir de la zona de confort hay que tener cuidado con lo que te dicen porque al final no es salir es ampliar tu zona de confort para que puedas llegar al punto donde quieres llegar llegar de la A a la B de esa manera te quitas frustraciones y te quitas miedos estoy muy reflejado con lo que comentas Emilio porque hace unos meses me rompí la pierna justamente haciendo judo y yo trato de ir cada día al gimnasio a lo mejor hay algún día que a lo mejor no he ido pero la norma la regla es cada día y justamente hago esto es media hora de la cinta de caminar y cada semana aumento un punto si la máquina de marca 5,5 de velocidad pues la semana siguiente 5,6 5,7 y así es la forma de ir avanzando es zona de confort pero ampliada con lo cual me gusta ¿qué te dice alguien hoy? yo te decía Julio montate la máquina y en vez de medio punto ponle 4,5 puntos de una vez porque tú puedes claro lo que tienes es miedo te frustra te va a dar miedo vas a tener este bucle volverte a lesionar no vas a salir de esa zona de confort bueno estás en zona de confort sí a medio segundo por día punto está bien lo estoy ampliando es medio segundo más que ayer y pasado es medio segundo más que el otro día y cuando te pones a ver ya saliste de la zona de confort totalmente y cuéntanos de esa historia que explicabas ¿no? del Emilio que pasó de vender a llevar también equipos llevar también empresas o estuviste también en multinacionales ¿cómo fue toda esa evolución? mira yo yo pasé yo tengo 30 años en el área corporativa digamos yo trabajé en todo tema yo siempre trabajé en empresa empecé de vendedor en esta primera empresa a los dos años y medio ya dirigía una de las operaciones de esa empresa en otra ciudad en el país y fue lo que me fue llevando poco a poco el crecimiento el desarrollo la experiencia ir viendo cómo mejoraba pero cómo llegué a Living for Coach a mi marca a mi marca el día de hoy cómo llegué a moverme en las redes sociales esos momentos críticos que más le pasa al hombre que a la mujer a partir de los 40 años ¿ok? esos momentos como comienza uno como que a ver bueno qué pasó con mi vida qué voy a hacer con mi vida y comienzan todo ese montón de cosas y pensamientos yo llegué a un momento donde yo digo bueno ¿cuántos años más soy empleable? tengo 40 y tanto ¿cuántos años más? 10, 15 ¿y después de eso qué? ¿después de eso qué? entonces en una oportunidad estaba yo un mediodía revisando LinkedIn y veo un comentario de un amigo mexicano que él coloca algo sobre las edades sobre lo complicado de conseguir un trabajo a partir de cierta edad y me enganché con el tema y le hice un comentario inmediatamente me escribió y me dijo ¿cuándo podemos hablar? entonces quedamos en hablarnos un viernes a final del día estaba trabajando bueno a final del día tenía la disponibilidad y hacemos un zoom y conversamos mira él me hizo 3, 4 preguntas muy básicas y me dijo Emilio cuéntame una cosa ¿has estado todo el tiempo en el tema de ventas? yo le digo sí ventas, servicios, clientes y he liderado equipos de trabajo ok tú vas a hacer esta pregunta me dijo ¿cuánto has vendido a lo largo de tu carrera? saca el número por encima por encima ¿cuánto has vendido a lo largo de tu carrera? ok me dice segundo ¿a cuántos clientes crees tú que pudiste ayudar en esos en aquel entonces estábamos hablando de 22 años de experiencia en esos 22 años de experiencia ok aparte de eso dime lo que vendiste y a las empresas que ayudaste ¿con cuántas empresas lo hiciste trabajando para cuántas empresas? ok y segundo si tuviste gente a tu cargo bueno dime más o menos cuánta gente estuvo a tu cargo ok si quieres hablamos el domingo o el lunes perfecto yo me senté el fin de semana copita de vino mi papelito en blanco y comencé a sacar números a tratar de pensar y recordar proyectos y números pequeños mis cuotas año a año todo lo demás y bueno me siento y cuando saco el número yo lo llamo y le digo mira estoy listo y me dice ok Emilio cuéntame ¿cuántos has vendido? yo me puse a ver y le digo mira sacando cálculo más o menos cerca de mil millones de dólares ok ¿con cuántas empresas a cuántas empresas ayudaron esas ventas? mira alrededor de unas no sé 5 mil empresas 5 mil compañías decía yo más o menos número más en 20 y pico de años ok lo hiciste trabajando para cuántas empresas yo bueno con la última que más duré duré 15 años le dije mira en mis 20 y pico años de experiencia trabajé en 4 compañías no más nada ¿y cuántas estudiaste a tu cargo en esos 20 y tantos años de experiencia? le digo mira cerca de 200 personas le digo yo el trayecto de una empresa con la otra con la otra sumando número más número menos directo e indirectamente me decía ok ahora imagínate ¿qué pasaría si Emilio o Fabi agarra todo ese conocimiento empaqueta toda esa experiencia y en vez de trabajar para 4 compañías trabaja para ti ayudando a todas aquellas empresas o emprendedores que hoy necesitan salir adelante y no tienen el conocimiento o la experiencia que tú tienes para poder sacar un negocio adelante mira me hizo pum si en ese momento tenía la cabeza dando vueltas se me puso peor con todo eso para hacerte el cuento corto dos años después salí de donde estaba me independicé me independicé el camino del emprendedor no es muy fácil porque hay momentos de subida bajada pandemia un momento fatal también pero hoy me mantengo estoy súper contento hoy puedo decirte que mi negocio después de los últimos 2-3 años ha venido subiendo y tengo más reconocimiento he repetido con muchos clientes mi trabajo y entonces que es lo que hice bueno sabes que yo quiero ayudar alguien me ayudó en un momento a ver las cosas de una manera distinta yo quiero usar mis redes para ayudar entonces creé en la época de pandemia creé en TikTok hoy tengo más de 44 mil seguidores pero eso tiene que ver con la parte corporativa de hecho hay compañías multinacionales que me han conseguido porque algún colaborador vio un video mío lo compartió en el trabajo llegó a recursos humanos o alguien de marketing me llamaron para algún evento en particular tengo seguidores en Instagram tengo seguidores en Facebook tengo mis seguidores en LinkedIn porque es la parte donde me muevo con la parte corporativa y básicamente lo que hago es tengo casi 10 años publicando información para ayudar tips hago videos de 30 segundos de un minuto donde hay tips de venta tips de servicio al cliente tips de liderazgo donde hablo mucho del tema de la actitud porque al final el éxito viene amarrado a lo que es la actitud si tienes una actitud de triunfo una actitud de seguir adelante de ayudar de crecer eso te va a ayudar te va a impulsar hoy vemos un mundo donde la gente se rinde muy rápido donde no hay perseverancia donde si un negocio se te cae ya tira la toalla es como un cambio de valores quizá los valores se han reordenado de otra forma la prioridad de esos valores claro y tienes que creértela que es lo que siempre digo a la gente tienes que creértela y ser original pero ser original en el sentido de si vas a salir a ofrecer algo ser genuino que hables de tu experiencia y que la experiencia que vayas a contar no sea una historia que te creaste para porque al final se sabe la gente se da cuenta al final la gente se da cuenta o te cuenta una historia real o no y a eso es lo que veníamos estamos hablando ahora contar historias y es básicamente entremos entremos en ese tema del storytelling del contar historias pero al final es una pieza clave también de los negocios ¿cuál es el gran elemento o la clave de una buena historia según tu parecer en el ámbito de los negocios? mira primero lo que te decía ser genuino tener un nicho enmarcado específico para tu negocio saber a quién le vas a hablar porque dependiendo a quién le vas a hablar tienes que saber qué mensaje le vas a enviar hoy el mundo ha cambiado totalmente y si no yo siempre digo que me aprendí tres palabras en la pandemia y es las cosas cambian nos guste o no siempre las cosas van a cambiar y si no creemos que las cosas cambian hago este ejercicio toma tu cartera saca la cédula de identidad y mira la fotografía es así es lo único que tenemos las cosas van a cambiar sí porque sí entonces hay que adaptarnos a eso el mundo de las ventas ha cambiado totalmente hoy cuando hablamos de vender hablamos de la capacidad de persuadir la capacidad de conectar emocionalmente con las personas y hoy salió el término que siempre se utilizó pero hoy le dieron un término bonito que es el storytelling es contar historias ¿por qué? porque se descubrió que cuando tú cuentas una historia tú conectas con las personas es decir conectamos de manera emocional esto fue lo que yo viví así fue como yo me involucré en el mundo de las ventas esto fue lo que yo en un momento experimenté esto es lo que yo tuve que hacer y en lo que te voy contando te agrego alguna historia o alguna vivencia y si eso llega a conectar con algo que tú hayas vivido estés viviendo en este momento ya se generó un clic y tú dices cierto entonces generas confianza generas credibilidad y cuando hay credibilidad y confianza tu negocio crece mucho más rápido porque hoy la gente le compra quien confianza le tiene antes tú le decías al vendedor tenías que salir a la calle a tocar puertas hoy en el mundo donde vivimos en la casa o en la oficina no vas a tocar la casa a un gerente de una empresa para hacer un negocio entonces tienes que saber cómo llegarle a ese cliente entonces hoy una de las maneras más fáciles es a través de referencias o algún cliente que te haga un testimonio pero al final cuando tú llegas y dices bueno Oriol Emilio te tengo tal compañía que te ha interesado en ti voy a hablar con ellos cuando Oriol le llama a esa persona luego le dice mira tengo un capacitador ¿qué? y él dice bueno dile que me llame cuando yo llego ya tengo una puerta abierta ya yo algo de confianza porque saben de dónde vengo ya después generar la credibilidad y conectar con ese cliente ya le toca a cada uno y para eso son las historias es como una forma también de ir a lo más básico del ser humano hemos estado durante miles y miles de años rodeados de la jogata o de la hoguera en medio del bosque contando historias y de alguna forma seguimos desde pequeños nos cuentan también claro y de pequeños cuando somos niños también nos cuentan cuentos para ir a dormir con lo cual la historia es algo que forma parte de nuestras vidas es así lo que pasa es que a veces vivimos en un mundo de tanta carrera que queremos vender nos olvidamos de la conexión y hoy fíjate fíjate esto tan bravo estamos en el mundo estamos interconectados ahora ya virtual antes se veía pero no tanto como se ve ahora el teletrabajo bueno pero hay empresas Zoom Zoom donde estamos con nosotros ahora anunció y pidió a sus colaboradores que había que regresar al trabajo al trabajo físico ok no en un 100% como antes pero al mundo híbrido Google anunció a sus colaboradores que tenían que regresar al mundo híbrido al mundo de la oficina otra vez ¿por qué? porque se dieron cuenta se dieron cuenta que el tema de las conexiones son importantes porque somos seres sociables no es lo mismo que hablar con un cliente por WhatsApp o por aquí cada cierto tiempo que tenerlo de frente y poder estrechar una mano conversar verlo bien a los ojos ese tema de interconexión hoy es importante entonces por eso el storytelling ha tomado mucha importancia porque habla de conectar con emociones entonces ¿cuáles son los puntos principales al momento de hablar un storytelling? yo lo digo primero es conocer a la audiencia quién es tu cliente leal cuando hablo de conocer a tu audiencia es tienes que investigar sobre tu cliente entender qué es lo que le interesa por qué compraría tu producto qué es lo que necesita de tu producto o tu servicio una vez sabes quién es tu mercado nicho identificar cuál es el mensaje clave que le vas a dar porque probablemente tu negocio tiene dos tipos de clientes entonces saber a quién le vas a enviar qué mensaje porque el problema de hoy es que salimos a vender y yo siempre pongo un ejemplo como si te montaras en un bote vas al mar tiras la red a ver qué cogiste resulta que estás buscando langostas o camones no lo vas a conseguir en altamar hay sitios específicos donde están entonces es igual con lo que la preparación que vas a tener para hablar con ese cliente entonces conocer a la audiencia identificar ese mensaje clave crear conexión emocional y la conexión emocional la generas como una historia cuando hablas por lo menos de un problema si yo te quiero hablar de servicio al cliente te puedo decir sabías que hay un estudio ahora que estamos hablando de tecnología hay un estudio que dice que las empresas el día de hoy por más enfocadas que estén en el tema de avances tecnológicos una mala experiencia en lo personal les tumba todo el negocio ok entonces cuando yo te digo sabías que te cuento una historia vieras que tengo un cliente que hace esto y por más que ha hecho no formó el personal y cuando llegó el cliente comenzó a perder cliente y no sabía por qué le sucedía cuando hizo la investigación ya te voy contando toda una experiencia de una empresa en particular en modo de historia que te hace de pensar ups si yo estoy pensando en tecnología pero estoy dejando a un lado la parte de la persona y yo lo que le quiero vender es la capacitación entonces comienzas a contar historias basadas en lo que él necesita puede ser a través de un problema para que el problema que existe y cómo lo puede solucionar o lo han solucionado otros ok en un momento determinado puede ser simplemente con darle una buena noticia y ahí contarle una historia sobre esa buena noticia y cómo eso te ayudó a ti en un momento determinado para tu negocio o para crecer ok basado en eso después buscas la resolución cómo se resolvió ese tema en particular y lo que siempre digo para terminar es ser auténtico la historia tiene que ser real tiene que ser real porque en el primer momento que el cliente sienta que no le estás contando algo que es cierto se corta esa conexión se corta la credibilidad y por más que después intente decir las cosas como son ya está yo le digo a los vendedores hoy cuando salen a vender y tienen un producto ok hoy vivimos en un mundo tan hiperconectado que el cliente incluso a veces conoce más del producto que el mismo vendedor cuando el cliente llega y le hace una pregunta y él no supo responderla se perdió la confianza lo que él le diga en adelante cómo le compras si tú sientes que sabes más que él o sea es lo mismo cuando hablamos de ser genuino es decir tienes que conocer el producto lo que vendes conocer tu audiencia hacer historias en base a esos productos o servicios que estás vendiendo porque hoy es muy difícil hoy es muy distinto que yo te venda a ti un reloj y te diga bueno este reloj tiene tal característica sumergible a tantos metros de agua porque tal no hay características hoy en día te metes en internet con la marca del reloj y ya te funciona ahora si yo te digo vieras que el otro día me compré un reloj de marca tal yo no creía en el tema del agua me fui al mar me caí me asusté porque pensé que se me iba y me puse a un sila y ese snor que vieras la belleza y el reloj no le cayó ni una gota vieras que resistente o sea ya comienzo de una a otra manera te voy contando una historia te conecto con algo que probablemente te pueda haber pasado pero si yo sé que te gusta hacer un marinismo entonces yo la historia te la cuento en base a eso por eso yo decía entender que eres tu cliente y saber en la vieja escuela de ventas que le decían al vendedor llega a la oficina del cliente y observa todo alrededor a ver con qué puedes conectar si hay una fotografía de golf y tú juegas golf ya de golf porque tendrías que buscar la manera de romper el gel es exactamente lo mismo las cosas no han cambiado tienes que buscar la manera de conectar con tu cliente pero que sea genuino claro hoy consigues clientes en el mundo offline en el mundo online ok las redes consigues los leads consigues la información pero los grandes negocios se cierran en el mundo del offline y si no conoces bien a tu cliente y no sabes conectar va a ser muy difícil cerrar un buen negocio y para conectar es a tocar emociones y para tocar emociones necesitas saber hablar y contar historias historias que conecten tu producto con la necesidad del cliente y cómo ese producto lo va a ayudar que él pueda visualizarlo y la manera de visualizar es contando historias lo que tú decías hace rato a los niños le cuentas historias le cuentas a los niños y entonces el caperucista se encontró con el lobo escondida en la oscuridad de la noche le apareció el lobo de repente yo le digo a la gente cuando contemos historias practiquemos de esta manera no vamos a llegar al cliente a contárselo así pero ya lo sientes y lo vives y te lo cuento te estás pasando una experiencia un sentimiento y yo quiero conectar emocionalmente y eso es lo que busca el storytelling totalmente tú te vuelves de alguna forma la representación de esas propias emociones estás conectado porque estás viviendo esa misma historia y eso es lo que contagia también de cara al cliente o la persona que tienes delante claro estás en el mundo de la psicología el cómo manejas una mente normalmente tiene mucho que ver con tema de emociones yo siempre digo y aquí sí por fin conseguía un experto para que me diga si estoy equivocado o no yo siempre digo que las emociones generan una acción esta acción de manera recurrente se convierte según los expertos a los 90 o a los 6 meses en un hábito ese hábito se instala en nosotros y es lo que hoy todo el mundo conoce como nuestra forma de ser o nuestra actitud entonces si yo soy una persona que emocionalmente desde que me levanto me estoy quejando estoy peleando con todo el mundo eso va a generar una acción voy a tratar de ver a la gente voy a hablar mal en el momento de hacer despectivo con alguien eso con el cabo del tiempo de tanto repetirlo porque me gobierna esa emoción lo convierto en una forma de ser un hábito y termina siendo una forma de ser y cuando llega la gente ay ahí viene fulano este es ahora lo bueno de todo eso es como arranca en emociones podemos cambiarlo somos reprogramables si yo comienzo a trabajar emociones positivas esas positivas me van a generar acciones positivas por ende se me programan estructuras positivas y eso termina siendo mi forma de ser ahí me corregirás si estoy equivocado es así es parte por donde yo salgo porque al final el camino tiene mucho que ver con nosotros y por eso te decía en qué te quieres convertir hacia dónde ir y si ser yo genero un problema en mi entorno o mi negocio tengo que ir hacia atrás para entender qué es lo que está gobernando en mí esa forma de ser esa actitud porque al final es un tema de actitud yo puedo sentarme y decir ya no hago más o sentarme y decir así me caiga 10 veces sigo adelante la opción a la vez totalmente es así Emilio nos estamos acercando ya al final de la entrevista ha pasado muy rápido esto es un buen indicador quiero decir que ha sido placentera me gustaría que pudieras dar un último tip un último consejo quizá a la gente que nos está viendo y está con ciertas dudas con bloqueos con temor hacia el futuro y también dónde puede la gente contactarte conocerte más seguirte ¿Aló? Sí Ah no pensé que se haya cortado un momento Ok Bueno mira listo en la vida no hay nada que pueda ser imposible para nosotros todo es cuestión de retarnos y ponernos para crecer otros negocios alguien me decía ¿Cómo hago para crecer el negocio? Bueno para crecer el negocio de manera sustancial necesitas dos cosas saber vender y segundo contactos y los contactos los consigues mediante la capacidad que tienes para conectar con otros si sabes relacionarte con las personas esas personas te van a atraer más personas y por ello te van a ayudar a crecer más tu negocio entonces hay que aprender a vender y hay que aprender a relacionarse y ello tiene que ver con temas de actitud y todo ahora dentro de todo este proceso la estrategia fundamental cuando hablamos de conexiones es conectar emocionalmente con las personas hoy está descubierto que contar historias te genera una mejor conexión el tiempo el tiempo se te pasa volando mira se nos fueron ya un minuto contándote varias historias entonces la gente dice bueno pero cómo hago para crear historias de mi negocio si es tan difícil yo siempre le recomiendo a la gente mira cuando termine el día tomo papel y lápiz y piensa en dos o tres cosas que sucedieron hoy en tu trabajo dos historias cosas que tuviste de manera positiva mira que hoy despachamos súper rápido y pasó esto y el cliente se puso contento por tal y tal cosa escríbelas escribe una o dos ideas procura aprenderte o recordar una todos los días distintas si haces esa tarea de escribir una historia de tu día cualquiera del día alguna evidencia de tu día me gusta todos los todos los días en un año tienes trescientas sesenta y cinco historias que contar ya estoy pensando en la idea del día las vas a ir percepcionando y en tu próximo programa o en tu próxima entrevista o en tu próxima reunión ya tienes una semana de historias que tú no sabes en qué momento las puedes utilizar dependiendo del cliente que tienes al frente porque probablemente llegaste a un sitio y no conseguiste no conocías a la persona pero sabes que es un potencial no te hace un poco de indagar en el proceso de conectar tienes algo que contarle como para dejar la atención es lo que la gente llama con el speech elevator o sea ese mensaje que vas a dejar para generar bueno es la historia qué historia vas a contar para que al salir de ahí todo el mundo empieza no hola mi nombre fue una nueva tal soy de la compañía tal viera que mi trabajo hacer esto esto y esto se acabó el tiempo el tipo se fue y no le contaste nada no enganchó pero vieras que uno de los principales problemas que tienen muchas organizaciones tal 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 yo creo que te puedo ayudar si crees que eso es un problema para ti entonces mi nombre es Emilio Fabio me dedico a tal cosa pero ya le dejaste el primer mensaje que es la historia ¿me entiendes? basada en o una experiencia que lo relacione con el negocio de ese cliente potencial pero necesitas historias no te las puedes inventar en el momento no te puedes llegar y decir que a Perusita no se la comió el lobo se la comió el cazador no porque así no sucedió la gente se da cuenta que es mentira tienes que preparar tus historias basadas en tus experiencias y hoy después de casi 53 años cuántas historias no puedo tener de todos los años de todos los días yo le digo a la gente nunca es tarde para empezar sentarse recopilar historias de tu negocio cómo empezó tu negocio qué tipo de clientes pusiste contentos cómo ayudaste a otras personas qué valor le generaste a otras personas son historias que ya hoy todos los que están escuchando tienen para salir a la calle a vender y comenzar a conectar con sus clientes y poder ayudar a esas personas de cuarenta y tantos años de edad digamos en este caso que quieren emprender y no saben por dónde empezar a sacar sus cálculos a poder entender su historia a entender cuál es el mercado en particular y saber qué vas a comenzar a enfocar y cómo y yo digo que no hay mejor bendición que dar ganamos dando y es parte de lo que yo hago el tema de estar aquí y poder colaborar y dar ayuda y dar ideas el tema de estar todos los días en TikTok en Instagram en Facebook colgando videos con tips al final eso va a ser dando ayuda si con que una persona de cien o doscientas que escuchen haga un cambio así lo que pasa o no para mí estoy estoy servido madre Teresa Calcuta siempre decía quien no vive para servir no sirve para vivir a mí me gusta con esa palabra yo le digo la madre Teresa Calcuta dijo que si no naciste para servir mejor muérete fue lo que nos dijo o sea cuando te ponemos con las palabras quien no vive para servir no sirve para vivir quiere decir que si yo no estoy todos los días sirviendo a mi entorno no sirvo no sirvo como individuo como persona porque la palabra servir tiene dos connotaciones servir de darme a los demás ayudar colaborar y servir es de ser útil para algo exacto entonces a pocas palabras buen entendedor cuando seguimos al final todo se replica y nos ayuda y yo creo que es eso es creérsela revisar las historias que todos tenemos yo digo la gente no hace falta ser tan especialista en cómo lo vas a contar natural ya está natural como tuvieras en una parrillada o en unas noches algo natural algo que sea fácil Emilio nos quedan segundos para el descuento muy rápidamente tus redes y un abrazo fuerte para despedirnos mira me consigues en linkering en tiktok en todas mis redes sociales como Emilio Fabi que es mi marca como conferencista viajo por toda Sudamérica y Centroamérica haciendo conferencias de servicio al cliente liderazgo ventas temas de actitud me llaman mucho para temas de motivación para vendedores y equipos de trabajo me consiguen también con la marca Living for Coach perfecto